Muy buenas chavales, antes de empezar con la partida, deciros que estoy usando un nuevo micrófono y por culpa de usar el micrófono, el OBS, pues me cambió el audio y puso que el sonido del juego lo pillara del micrófono o sea que, y entonces pues el OBS se volvió loco así que he tenido que coger el audio del juego, grabando el espectador por encima ahí no se nota mucho, pero veréis a veces que no se escucha cuando pones war o cuando compras objetos pero bueno, porque está grabado del modo espectador, me he tenido que pegar en la paliza para traer una partida de nuevo espero que lo agradezcáis y le deis su like y os suscribáis, que lo agradezco mucho y bueno, pues eso, que estoy usando el nuevo micrófono, tenéis en Twitter este micrófono por si alguno lo quiere si le dais muchos likes y RTs al tuit que he puesto pues seguramente se vengan algo de este micrófono que como veis, está bastante guapo, ¿vale? os lo digo ya así que bueno, no hay rollo más, os dejo con la partida de FIT AD crítico golpetazos IT'S ME JAJAJA muy buenas chavales y bienvenidos a un día pasado a la grieta hoy venimos con FIT en la jungla, vamos a darle caña al pequeño pescadito este del averno pues porque, chavales, he dicho, voy a traerlo a D ya que me apetece a ver si pueden cubrirme porque tienen un paico y eso me da un poco de miedito así que ya, chavales, vamos a ir a cubrir, vamos a ver si podemos ponerle un web profundo al señorito G porque vamos a ir con un FIT a D ¿vale? ya sabéis que este campeón lo he traído un montón de veces a D me gusta más que la B vale, que la B, bueno, pues es un poco distinto pero es que a mi gente, a mí sinceramente el A D es que me flipa, ¿vale? pero esta vez no voy a traerlo tan, que voy a traerlo full A D ataque speed crítico vale, lo digo para que lo sepáis vamos a pegar aquí guantazos con la W para que le tengan miedo de todo el universo así que nada, dejamos el guardcito este ahí para que lo vean clarito y vamos a vaquear, que no me da tiempo ya, me acabo de dar cuenta vale, pues voy a empezar aquí no me da tiempo vaquear, ¿vale? porque llegaría tarde ya sabéis que tienes que vaquear como muy tarde en el 0.56 así que bueno, vamos con esta pedazo de skin, la de Void si no lo sabéis, esta skin fue hecha por fans y luego Riot la hizo ya normal de hecho, Klaerre salía un Chogat el Chogat este, todo grande pero luego la cambiaron y bueno, se hicieron Fizzle para aquí, ¿vale? pero para que sepáis que esta skin era de los fans de los fans, a ver si voy a hacer una skin de la ratilla futurista y esas cositas así que bueno, a ver cómo lo hacemos la top lane, vale, voy a empezar a la parte de arriba es porque, ¿qué voy a hacer? gankeando a un Malphite, ¿vale? Malphite no tiene CC, no tiene daño y yo en early no es que tenga mucho daño al ser AB, ¿vale? me hace falta un ítem solo, bueno, en verdad más que un ítem me hace falta pillar algo de AD para que se me cambie en los 9 de AP que tengo, que no los quiero para nada se me cambian en AD, ya sabéis que hay campeones pues que empiezan con una... igual que con Blotimo, empieza siempre siendo AD y cuando compras algo de AP ya se te cambia, ¿vale? tened en cuenta que tenemos 60 de daño físico y 9 de daño mágico pues bueno, no está mal, ¿vale? para las habilidades como la cura y todas esas cosas pero para los básicos me interesa más pillar el daño así que nada, voy a hacer una ruta full clear por más que nada, pues... tener controlado el Gista ahí, por cierto, ¿vale? así que nada, vamos a darle cañita aquí a este señorito vale puedo incluso ir a medio a gankear, pero... es que prefiero farmear, pillar rápido de nivel y a lo mejor ver y hacer cosas ¿sabes? y hacer cositas de las buenas incluso puedo ir arriba a gankear al... no sé qué malo opción, estamos haciendo mucho es que... el problema es que es un mal fight y no tiene daño pero, o sea, a lo mejor se va a echarlo al Garen ya que Lee sabemos para dónde va podemos ir para arriba directamente vale estoy yendo, guapetón dale caña que voy para allá estoy yendo vale, aquí tiene un war, ¿no? tiene toda pinta que hay un war aquí vale voy a hacerme el cañon, ejito porque entre que voy y otro a lo mejor el G me ha robado así que voy a hacerme esto primero quería calcularlo con el salto y al final nada de eso me cago en la leche de merche es que aquí hay un war seguro vale, aquí me salgo para atrás joder, venga bueno, voy a medio así podemos hacer cosas ya sé, yo es que igualmente gankear el top es que... pero no sé, tío me está poseando mucho a lo mejor pero para que este tío también tiene un war por aquí vale, ¿qué tal? yo vengo a pasar por aquí solo no te preocupes vengo a pasar que me ha puesto un war vale, Lee tiene que estar en el cagrejo eh no puedo ir es que si voy voy a perder tiempo voy a hacerme esto es que si me vayas, chavales pierdo tiempo, eh así que me hago el de diesta tranquilamente no, se escapate, tío hostia, pero ¿cómo lo han matado? gente pensaba 100% que se escapaba, eh digo, bueno, no lo pillan no sé cómo lo han matado pero... ah, es por mí perfecto, ¿sabes? outplayed le hice el error madre mía y empezamos con los flamillitos realmente y empezamos con los te he reventado te he outplayed crack pues bueno, bien ha matado al G lo malo es que he perdido bastante tiempo en toplay teniendo gankearlo cuando os mira que os he dicho que es que no debía de lo gankear pero ya sabéis que yo digo una cosa y luego soy subnormal, ¿vale? eso es intrínseco en mí si soy nuevo en el canal pues bueno pasa un montón o sea, no es algo raro pero bueno siempre he querido traeros campeones que no se ven en la jungla no significa que sean malos de hecho Fizz hubo un tiempo que solo se jugaba en toplay AD ¿vale? aunque se jugaba más tanques el avil que os traje yo hace no mucho hace unos meses pero AD tanque ¿vale? pero es que me apetecía jugar los full AD porque es un campeón que con el tema de la W que resetea y cuando la W a primera se hace una especie de sangrado parecido el daño de la ratilla es un campeón que tiene un DPS de la leche la gente lo subestima y te engancha te empieza a pegar aguantados con la W y llamas a tu mamá a decirle por favor para para, ¿sabes? para, por favor para allá vale, pues voy a hacerme esto y antes de vaquear ¿vale? debería vaquear ya que tengo mil pavetes pero mejor me voy a hacer esto ¿vale? y entonces ya vaqueamos a no ser que se ponga muy a huevo el top lane mi idea vaquearía porque necesito el daño ¿vale? el daño físico lo necesito pillar ya de hecho el Garde acaba de tirar TP señorito yo compro un escudito vale a comprar el escudo ese me jode a mí el escudito ese me jode a mí un poquito bueno, el escudito no el escudito ya lo tenía en la mierda hasta del a que no se cura ya tanto después del Efeo Clamp esa mierda pero bueno el escudo me jode el tema del daño ¿vale? pero el escudito lo tenía ya antes creo bueno, pues se lo he puesto delante pedazo de un play te acabas de comer caballero le acabas de un play que flipas pero este señor es Jesucristo ¿no quieres esto? o sea ¿qué hay que pusear? a ver no iba a venir nadie ¿sabes? porque el G de hecho se ha muerto en Bolton me hago esto rápido y le pusiamos la wave la metemos en torre más que nada para que pierda todo esto el Garen ¿sabes? bueno, pues ya vamos a vaquear por fin tenemos ya nivelcito 6 y tenemos sobre todo lo más importante es el ítem este del Averno vamos a pillar vamos a pillar las botas ya que no podemos pillar más cosas ahora lo bueno es como veis ya pone que tengo 0 AP para que lo entendáis ¿me habéis visto? que tengo 0 AP ahora he perdido AP pero he ganado más daño ahora tengo 100 de daño físico con lo cual ahora mis guantazos sí que hacen pupa espero que no salga del dragón pero bueno si se lo hacen ya digo yo muchas veces que es mejor priorizar el el cangrejito de de ser cangrejo el heraldo es que no sé qué me ha pasado hoy tanto hoy estoy en esos días del mes que como me ha tocado cambiar hoy un montón de cosas de micrófono porque estamos estrenando un nuevo micrófono no sé si como lo escucharéis quiero que me digáis en los comentarios qué tal si lo escucháis bien mal porque aún no lo he configurado del todo os deshacargao a ver si viene por aquí le he dado eh va a tirar la Q muy pronto compañero vale que soy un FIDAD me da igual el daño que te mata básicos creo que te voy a dar cuenta la hostia está fuerte porque tiene cosecha vale voy a curar aquí y me hago esto vale pues ese señorito ha empezado o sea se ha hecho toda la jungla aquí con lo cual aquí no va a venir va a ir a la bolding vale porque se ha hecho el red se ha hecho la junglita de arriba así que esto pues para mí esto es para mí para que lo disfrute paquete de amor paquete de guarido lo malo de rencor y la medicina a todos los colores gente ya se te va a la mejor persona vale el bueno la bien ojo me había una bolding matando gente es esto el paraíso is this the dream is this the happy dream pues puede ser vale quien tan mal esto va a mí y podemos ir a la caña si tienes R está más muerto estás más muerto señor venga y flasea flasea que te vas a morir ala vale pues vamos a tirar aquí el heraldo vamos a pusear esto vamos a dejarle los minios a mal alfa y vamos a ponérselos así hay un poco en línea ahí está y tiramos aquí el heraldito y plaquitas para que pequeño mal alfa y vale no vamos a quitarle el far porque no nos hemos llevado nosotros lo aquí si hubiera llevado el aquí pues si pillaría far vale lo bueno es que aquí vas a pillar unas placas que flipas bueno empieza ya GG empieza gente el tilteito empieza ya a primera hora del día el tilteo ahora pues tiramos esto pues aquí vamos a he pillado una de pasta ahora mismo va a ser hecho el dragón pero me da igual porque es que mirad la torre o sea la hemos dejado ya para tirarla en menos de 10 minutos esto es súper bueno para nosotros ha gastado la cum bueno le pegamos vale no he cancelado va a morirse por mi culpa que sepáis que mal alfa y da muerto por mi culpa porque he cancelado al básico y si no hubiera cancelado al básico se hubiera muerto lo que voy a hacer yo es pusear esto y si me va a dar tiempo es que si saco la torre gente la primera torre la primera sangre de torre esa da una de pasta guapa pero guapa no se me va a dar tiempo es que tiene mucha mucho aguante ahora creo que si es que le quito una mierda pero la tiro bueno la tiro la pena es que no tenga el aguadoble si hubiera tiene el aguadoble me lo cargo llega a tener el aguadoble y me lo cargo pero como no tenía maná pues se va pero bueno hemos tirado la torre que es lo importante la puta pues es que hemos dado un salt down pero bueno hemos pillado esto vamos a pillar ahora el crackencito cracken slayer vamos a pillar no puedo pillar la puta velocidad bueno pillamos espadita de velocidad de ataque mejor dicho daga vale siempre le llamo espadita pequeña es una daga ya lo sé pero chavales cada uno entended que yo soy como soy y es así como funciona mi cabeza increíblemente funciona mal ya lo sé pero es lo que hay ojo madre mía el fight que se borracho no lo siguiente uuuh que bojeal madre mía acaba de pegarle un save el corki al fight que no se lo cree ni él me ha armado este tío del red pero como eres tan desgraciado yo soy eres mala gente vale hay un ping ahí pero lo que no cuentas es con mi R vale que si esquívame lo que quieras que yo trato ponme el muro que quieras si yo te voy a matar a básicos o sea a mí el muro me da igual ponme el muro que tú quieras el que te dé la gana ponmelo de colores si quieres va muy pronto esa R y se van a morir los dos ¿verdad? esto es malo porque hemos hecho cosas pero la bowling la está es lo normal gente si es que he dicho yo os he dicho ya que lo de la bowling pues era lo normal voy a quedarme porque ahora quiero pulsear pero si es que esas que no paran chavales esas que no paran las típicas bowling que no paran de morir hola señor no se puede quedar si queda usted se muere ¿lo sabe? yo creo que ya no lo sabe ¿sabes? mierda a ver hay cosas que me gustan del cambio de algo doble y otras que no antes cuando matabas no gastaba maná ahora gasta pero menos es un poco asco tío cuando matas vale recuperas maná pero claro ya no es igual que antes que tú los pameas en la jungla y es que era en plan papá ¿sabes? no empecemos con tu familia tío odio la polis o sea no paran de robarme dios mío y más este que más robante es el red el yaseo de los huevos quien Malfoy que se acaba de matar al yaseo que diga perfecto mata lo mata te acaba ¿no? nice señorita Malfoy este es un fenómeno el Malfoy explicándose por cierto a Malfoy y lo han bufado en el tanque ¿te quieres quedar? te puede matar si se la juega si se queda te puede enganchar oh baby te vuelves a caer dentro de mi pescado y vas a morir vale bien nos va nos va bien hecho compañero así me gusta lo ha matado como debe ser que yo que yo llevo a ver llevo dos kills pero yo voy bien vale porque voy farmeado o sea me he llevado un montón de placas así que no me importa que se lleve la kill total tiene que ser nuestra frontline bueno se ha bufado al Malfoy y al tanque quiero traerlo porque ahora mete un disparate con armadura well playing fit win the game solo me encanta los lloros llorando en la jungla ¿sabes? el G se ríe ¿te das cuenta que siempre la culpa nunca es suya siempre es de otro? o sea la culpa de que eso no es suya nunca nunca es suya siempre es de los demás vale vamos a pillar deberíais iros de ahí compañeros que os baja el corkis van bueno eso va a ser es que a ver si puedo robar algo de aquí ah que está complicado porque creo que todo esto está hecho pues sí está hecho pues puedo ir a por este señor ¿eh? ¿no estamos otra vez aquí? me va a odiar ese Garen va a acabar odiándome pero es que chavales es un Garen es un campeón que se juega con el pie derecho mientras con el izquierdo te estás preparando un cocidito de puta madre y con la mano pues te estás hablándole a tu madre de qué tal día es que es normal vale pues nada el pobre acepta su muerte ¿sabes? sabe que era aquí en plan tío mátame esto es todo los huevos de ti los tilteos chavales los tilteos del Garen con un FIDAD ojito vale el Garen está tilteadísimo lo digo ya porque el G se ve que está flamando todo el G tiene que estar tilteadísimo hola guapo tiene más español este tío por el nombre yo soy español vale vamos medio ¿qué decís? vamos hombre vamos a explicarle al Yasuo como funciona el FID espero poder mirar claro como tengo la E hola guapo tira el muro porfa esa es pescadito para ti gente si que a mi me da igual tirar el pescado desde cuenca si a mi lo que me interesa los básicos vale pues seguimos como venga el G que el Malfe le tire la R ya está madre mía no digo yo que el el CB tácticas con el Heraldo tira la R lo puedo baitear con la E en plan de oh dios mío no me va a matar no puede saltarme no hay Q para que me tires bueno bien acabo de abrir un agujero que flipas como me gusta a mi estos Heraldos me tira el inhibidor vale no tirar le ha hecho muy bien el Pyke bueno se ha muerto ¿se muere? ¿se muere? pero como se puede tener tanta suerte hijo de tu hijo de tu buena señora por favor la suerte que ha tenido el chaval ¿sabes? vale pues vamos a ir directamente a por Blade of the Ruined King ¿vale? la hoja de viego ya no será nunca la hoja del rey ¿vale? la hoja del rey arruinado es la hoja de viego vale y se de ahí compañeros que os van a matar al final se morirán y dirán ¿cómo es el difference? estos son como el gareno que os va a matar se van a morir si es que si es que si es que si es que señor mío de mi vida vale estoy yendo ven por aquí te puedo salvar si vienes y no te paras te puedo salvar no se tiene que parar para nada no tiene nada no tiene nada es que solo tiene que seguir corriendo creo que si hubiera sigo corriendo lo hubiéramos intentado salvar eh putada la putada es que yo lo he comprado no es bastante flipas y quiero ir a salvar al final ni he comprado que me encanta como pega eh va va ojo vale no has miteado hijo de no la he tiene el collector lo hubiera matado lo hubiera matado llegaba a tirar ahí lo mato no me acordaba que tenía el collector lo hubiera matado estaba aguantando el último momento para tirarle pero bueno ha muerto al final pero es que ha simiteado el puñetero porque como tiene el collector me ha matado por eso me cago en la leche hay que ir de aguantar la E de más si lo que tengo que hacer es tirar la E cuando él tire la Q sabes y ya está pero soy un try fijar encima es que es miteado si no hubiera miteado lo hubiera matado pero se ha curado y como tenía no tengo corta cura ni nada pues vale pues yo voy a ir directamente al al reto a chavales llevad cuidadito que os matan vale Víctor no Víctor Víctor se ha muerto el chaval vale a ver si irse de ahí irse de ahí que van a matar es que la botlane sabes no respeta o sea el Pyke se acaba de cargar al Víctor por detrás y los tíos tiran para adelante da igual van full borrachos full enemy borraching eh buena sed tirando tirando las las piñas mal desde tiempos inmemoriales bueno yo me hago esto ellos que sigan ahí mientras no la lien yo puedo intentar pegarle si viene para ir para acá no si si viene así no tiene que tirar las R primeras ay por poco no lo mato hola que tal yo venía por aquí a pasearme vale hay que matar al G hay que ir a por el G si es que me va a hacer matarlo vamos por este hola voy a por el G hola G ven ven no se tira hostia pues yo pensaba que R menos mal voy a poner el guarda mira hola guapo yo que pensando que tiré a R mal y sabes y me he tirado gastando la E a ver que creo que se hubiera muerto igual porque tenemos al Lula al lado pero vale vamos a hacerse el dragón anda salido dragón que no podemos dejarle el prealma y encima sabéis que lo bueno todos los dragones de océano para nosotros mira si pillamos todos los dragones de océano no no solo es que me voy a meter es que me voy a curar por cada básico un montón vale que yo me meto un montón tío es que baja baja en esto sabes es que al G lo bajo rápido mira que yo me meto un montón compañero ¿dónde está Sunji? ¿dónde está? ahí está sabes me ha tirado la R en vez de la R pígalo pígalo madre mía este de los míos es un tryhard yo también te flashe tiro la R está mamá el trijo tú vale ¿dónde estáis? mira el país salta para acá ve no quería baitear lo que saltara para acá hostia es que me muero quería baitear lo que saltara por mí me cago la leche me ha colado vale pues yo voy a curarme no la lees porfa no la lees que me voy a curar que con la hoja de rey me curas eso lo tengo que pegar ya estoy listo para la lucha vale eso lo tiran está allí vivo vale si viene por aquí lo podemos esperar no, si va nada si hubieran quedado podemos haberlo intentado pero si se van no porque como no sé si va a venir solo bueno esto me lo hago yo va no voy a estar pequeño ¿sabes? aquí no dejo nada mira Víctor que no te maten es que yo puedo comerme la Q de Pyke y luego saltar ¿vale? no quiero dejarlo solo no sea que se nos muera ese señor así que voy a hacerme esto y no la liéis siempre con un malfight si tenéis gente esperad a que tire la Q ¿vale? y después de la Q ya tiráis la R me he tirado para limpiar la OLEA no quiero luchar he limpiado no puedes luchar ¡uh! le he echado huevos le ha echado huevos el tío me tira la R y toca abre a ver no le ha salido bien ya lo sé pero no sé luego la ha echado no discutamos que huevo la ha echado el chaval le ha dicho yo le doy aquí a tope y ya está bueno pues nada tengo 2300 pavetes no me estaba viendo la tiro por tirar creo píralo por Dios tengo el saltito píralo 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 esa es y así me acercas gracias y así me acercas vale nos hacemos el Nashor Nashorcito chavales vale vale vamos a ir directamente no sé que es tan flameando estos tíos lo único que te viene es español y se está flameando a ver el Yi está muerto no tengo en Might pero no creo que siquiera lo iban a intentar venir creo ¿sabes? vámonos que tengo mucha pasta y vamos a comprar el señorito filo infinito ya os he dicho que vamos a ir a crítico así que nos pillamos el filo infinito con el finito infinito ya veréis los guantatos que va a meter esto es que luego parece una tontería os lo he dicho muchas veces pero es que esto en duelos le ganas a la mayoría de Bruisers salió y a su no puedo hacer uno para uno conmigo aunque parezca que sí de hecho si os dan mucho boost podéis incluso cambiar el Kraken Slayer por el arco escudo el ítem este de AD Carry que tengo un escudito que no va mal tampoco el que pilla ya su pero créeme ya que solo con esto como puede resetear el autoataque puede meter muy rápido dos sticks del Kraken ese por favor vale de hecho no van a liar al final como lo matan vale pues deberíamos pushear el top lane porque está muerto allí así que deberíamos pushear esto vale venís 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 por favor venid aquí venid aquí por favor vale let's go la liar al final vale yo me sigo pusheando que la link si quieren yo sigo pusheando y me pinguea tío veis como es tonto el pobre chaval que no falla la mitad de la gente que es español en el west tiene algún tipo de problema disfuncional en la inteligencia le funciona el cerebro a la mitad vamos a tirar esto anda que la lula ha muerto y está tilteada porque ha muerto cuando yo le acabo de tirar esto y voy a tirar el top lane también de eso es que queríamos tirar esto en lucha no se me va a dar tiempo vale si porque han matado a uno así que me hace gracia como pega ¿sabes? vale pues otro inimidor fuera hola yo se lo paso por aquí no quiero problemas de hecho me gustaría hacerme el dragón voy a guardear aquí más que nada para tenerlos controlados cuando vayan a salir este viene para acá eh fuck vale me ha quitado el ward supongo ojo el fight viene maravilla ahora esto oh baby esta vez si te tiro la R primeras nada vale bueno abrazo no te es que te doy porque tiene porque tiene la sala pasiva que si no voy a por él voy a por este que no puedo luchar ni más se lo lleva al otro bueno a ti me da igual me da igual que sea tan que si es que te voy a bajar igual oh dios mío no me muero me muero ah no que era broma ojo tírame pégame oh dios mío que no funciona me encanta gente y luego diréis que esto no esto no revienta ¿sabes? ya sugo lo he puesto lo he puesto hasta arriba chaval es que no puede lucharle olivón sin coña bueno yo me voy a quedar que tengo 3.700 pavos me puedo comprar un amigo un hermano y un tío que me haga me haga compañía así vamos a pillar filo infinito y necesito algo que tenga brillo así que vamos a pillar donde estás aquí estás vale vamos a pillar el señorito es en river porque de hecho voy a prender esto y vamos a pillar más daño para pegar más fuerte aunque no podemos pillar el ítem pero bueno pillamos el critiquito este ahí a tope y entonces ya podemos encima con el brillo mola porque pegas un guantazo con el agua doble que te echa la risa te voy a dar un daño para pegar es que metes unos guantazos que flipas te puedes hacer un fit también a efectos de impacto que está gracioso que te pillas el final del ingenio o sea así la lías vale no la lías por favor al final la van a liar al final la van a liar no me puse esto rápido sabes que te digo voy a puse por aquí porque está luchando y yo es que si puse esto rápido puedo tirar el inhibidor porque el inhibidor se ha regenerado de hecho esta ya subo aquí ya subo porfa que me intenta hacer uno pa' uno gente ya subo intenta hacer uno pa' uno venga va venga ya subo venga ya subo venga ya subo venga ya subo pero venga me y si la erre gente a base de W dobles tío es que tengo una hostia que flipas se ríe tú se ríe ¿sabes? en plan de mira esta es una gilipollón es que ¿sabes? no puede contra mí encima con lo de Lulu la velocidad de ataque ¿sabes? de la verno uy si llegas a venir me tiro esto y quería meter el over es que me la juego a morir que el pike seguramente tenga la R bueno yo voy a curarme aquí que tengo la hoja del rey ¿verdad? que yo me cura aquí ahí viene vale muerto no puto pay gente me ha jodido gente bueno esto termina ya o bueno bueno yo voy a pillarme esto la puntada es que no me hubiese podido ver el S en River pero bueno gente espero que os haya gustado la partida recordad suscribiros y activar la campanita y dadle un pedazo de like que siempre me da división así que nada gente deu voy a hablar no 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 ¡Suscríbete!